Ya es nuestra cábala con la selección, Diego Boyo, buen día, ¿cómo estás en Nueva York? Hola, ¿cómo andas? Conocido para ustedes, aquí con el calor y la humedad del verano neoyorquino. Las últimas horas en esta ciudad impresionan, la verdad que la hemos recorrido de punta a punta la isla, ya hemos estado por los principales sitios, bueno, ayer estuvimos nuevamente en el Times Square compartiendo con los argentinos el banderazo, ahí compartimos un material para las redes. Preparándonos, porque alrededor de las 16 horas, gracias a la gestión de un argentino, van a salir tres o cuatro colectivos desde el artículo de Times Square, allí alrededor de la calle 42, hacia el estadio con todos, fanáticos, familias, niños, a la cancha. La verdad que un argentino se puso la pila, se contactó con gente de aquí local y alquiló colectivos y está haciendo su propio negocio, digamos. Vio la oportunidad aquí en América, en el norte, en el país de las oportunidades, como dicen, y está sacando tres o cuatro colectivos con hinchas argentinos hacia la cancha, alrededor de las 16 horas locales. Preparándonos, muy ilusionados, de ojalá poder esta noche estar nuevamente en una final de Copa América, ¿no? Sí, y tiene que jugar mejor Argentina, hay que cruzar los dedos, digo, porque da la impresión que estamos muy dependiendo de Messi, ¿no? Sí, sí, Messi, que no ha parecido, que no ha rendido lo que todos esperaban, pero bueno, viste cómo son las estrellas, a veces los genios frotan la lámpara y te cambian un partido con un tiro libre, con una gambeta, te cambian el partido y en estos partidos por ahí el gol define y te llevan a la final de nuevo. Pero ojalá que parque Géminis, si no, la verdad es que tenemos un gran equipo. Bueno, se juega Scaloni, como decían anteriormente, con Lautaro, perdón, con Julián y María y Messi adelante, ¿no? Bueno, sí, va a ser un equipo ofensivo. Bueno, ¿qué más tenemos, Diego? Mirá, DJ, estoy en el hostel, aquí ya dejando todo listo para en un rato arrancar para el centro y estoy con un tocayo, con Diego, colombiano de Bogotá. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal? Estamos en línea aquí al aire con Guillermo Jeremía, en Paraciso Las Cosas, Río Cuarto, FM Bustel. ¿Desde cuándo en Nueva York? Ah, desde el primero, primero de julio, la semana pasada. Bien, bien, ¿de Bogotá? Desde Bogotá, sí. Perfecto, ¿y a qué ha venido Nueva York? Pues inicialmente la semana pasada vine de viaje con mi familia a conocer, tampoco conocía Nueva York, pero ellos se devolvieron el sábado pasado y yo compré un tiquete para el partido de Argentina contra Canadá a la semifinal, entonces por eso me quedé unos días más. ¿Te has quedado solo desde tu familia y has regresado y hoy vas a la cancha? Sí, sí, sí. Ya desde el sábado estoy toro y pues ya esperando que fuera hoy para poder ir al partido. ¿Qué te pareció la ciudad? Muy bonita esta ciudad. Es bastante grande. Digamos que para ahorrar plata lo que hace uno es caminar, entonces todos los días caminando mucho, pero me ha gustado mucho. ¿Y qué opinas del partido de hoy? ¿Cómo ves a la selección? ¿Puiste ver el partido contra Ecuador? El de Ecuador precisamente no lo vi porque estaba pues caminando, los penaltis fueron, los seguía por Google esperando que ganara Argentina, obviamente porque mi idea es poder ver a Messi, entonces fue bien emocionante ver los goles por Google, pero nada, para hoy esperando que Argentina gane y ojalá Colombia gane mañana también para que haya una final bien interesante. Perfecto. Guillermo, ¿alguna pregunta que quieras hacer el focallo acá, Diego? Sí, los saludo, Diego, un gusto. Solo preguntarte si están entusiasmados con la selección Colombia dirigida por el argentino Lorenzo, que los tiene invictos hace mucho tiempo. ¿Hay una euforia colombiana con su selección ahora? Sí, claro, yo creo que todos estamos discusionados y pues no es para menos, yo creo que el juego de Colombia ha estado muy bueno, digamos que no solamente, digamos que se ve no solo un, 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 que hayan ganado, sino que se ve un buen fútbol, se ve buen toque, se ve buen juego colectivo, entonces yo creo que si llegáramos a la final con Argentina podemos plantear un muy buen partido. Entonces la ilusión está bien encendida. ¿Y te gusta Argentina o es por Messi que te quedaste? Pues principalmente es por Messi, pero Argentina no es una selección que me disguste. Digamos que en el Mundial me encantó que hubieran ganado y pues bueno, el fan de Messi hace ya bastantes años, entonces precisamente como ya estamos viendo que se acerca como el final de esa era, no quise perder la oportunidad de verlo en acción, en un torneo de competición real, digamos por última vez, porque me gustaría volver aquí para el Mundial de 2026, pero bueno, no se sabe todavía si Messi vaya a estar, entonces no quise perder esta oportunidad. Bueno, ¿y de Argentina sos hincha de algún club? Me ha gustado mucho River, no soy hincha pero siempre me gustó River. Bueno, suerte Diego, que disfrutes el partido. Vale, muchas gracias. Lo vamos a seguir, gracias Diego, lo dejamos desayunar, y te cuento que está desayunando el clásico desayuno americano, huevo revuelto con jamón, y en un bolsito le entra el jabón con cereal, a la leche con cereal. Bueno, muy bien, listo. Cada uno se da los gustos que quiere. Gracias Diego, suerte para esta noche. Cruzamos los dedos, que tenga buena ubicación en la cancha, y que la suerte que lo viene empujando de competencia a competencia, también lo acompaña usted. Ojalá así sea, y ojalá que le quiten más el índice al equipo de Lorenzo. Hay que pasar a Canadá para eso, gracias. Un abrazo, choteo.